Se ubicó Interception, entró Exultante Se ubicó Luis Berard, Fantastic Dream El de estar Imperadora, José Nicolás Preparándose y partieron En la delantera, Ripeta Por fuera a corta distancia, José Nicolás Por el centro, Cat Bay Por el centro, Memasara Que en la delantera, Memasara Segunda, Ripeta Curva en los 900 Tercero, Cat Bay Cuarto, José Nicolás por fuera Quinta ubicación, Fantastic Dream Sexto por fuera, Luis Berard Girando la curva, séptimo, Primogillo Van a ingresar a tierra derecha Último, Interception Y la delantera queda por el centro, José Nicolás Segundo, Luis Berard por fuera El que va cortando distancia Tercero, Cat Bay Cuarta, Memasara Quinta, Fantastic Dream Sexta queda, Ripeta Luis Berard pasó al primer lugar Segundo, José Nicolás Tercero, Cat Bay Cuarta, Memasara Quinta, se ubica a Lobatón Por el lado interior Sexto, Exultante Van a enfrentar los últimos 200 Luis Berard aumentó ventajas Dos cuerpos y medio sobre José Nicolás Tercero, Suicó Grandrago Cuarto, Cat Bay Sigue en el primer lugar Luis Berard Mantiene fácil el primer lugar Último metros Gana Luis Berard Segundo, Grandrago Tercero, José Nicolás Cuarto, Exultante Quinto, Lobatón Sexto, Interception Séptima, Imperadora Octavo, Cat Bay Noveno, Primogillo Décima, Memasara Dos últimos, Fantastic Dream Y Ripeta Y es Luis Berard Número 12 del Estude Mamalila Con Aníbal Norambuena El preparador Inete Cristian Bobadilla Y el dividendo De 5 pesos Y 10 centavos En segundo lugar El número 4 Grandrago A 4.40 Definiéndose con el número 8 José Nicolás A 4.30 Luego estaría Exultante Adiviendo de 2 pesos Y 90 About 8 Presidente En 2 pesos Yo ¡Suscríbete al canal! Segundo el 4, Gran Drago. Tercero el 8, José Nicolás. Cuarto el 5, Exultante. Quinto el 1, Lobatón. Ganada por un cuerpo tres cuartos. El tercero a pescuezo. El cuarto a dos cuerpos y medio. El tiempo un minuto 8 segundos. 61 centésimas. El cuarto a dos cuerpos. Cuarto José Nicolás por fuera. Quinta ubicación, Fantastic Dream. Sexto por fuera, Luis Berard. Girando la curva. Séptimo, Primogillo. Van a ingresar a tierra derecha. Último, Interception. Y la delantera queda por el centro, José Nicolás. Segundo, Luis Berard por fuera. El que va acortando distancia. Tercero, Catbey. Cuarta, Memasara. Quinta, Fantastic Dream. Sexta queda Ripeta. Luis Berard pasó al primer lugar. Segundo, José Nicolás. Tercero, Catbey. Cuarta, Memasara. Quinta. Se ubica Lobatón por el lado interior. Sexto, Exultante. Van a enfrentar los últimos 200. Luis Berard. Aumentó ventajas. Dos cuerpos y medio sobre José Nicolás. Tercero, Suicó. Gran Drago. Cuarto, Catbey. Sigue en el primer lugar, Luis Berard. Mantiene fácil el primer lugar. Último, metros. Gana Luis Berard. Segundo, Gran Drago. Tercero, José Nicolás. Cuarto, Exultante. Quinto, Lobatón. Sexto, Interception. Séptima, Imperadora. Octavo, Catbey. Noveno, Primogillo. Décima, Memasara. Dos últimos, Fantastic Dream. Y Ripeta.